Sífilis. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, o ETS, muy común que se propaga a través del mantenimiento de relaciones sexuales. Es una infección bacteriana común que provoca llagas en el área genital, conocidas como chancros. Por lo general, estas llagas no son dolorosas, pero pueden propagar la infección fácilmente a otras personas. El contagio puede ser al entrar en contacto con las llagas. Muchas personas con sífilis no se dan cuenta de estas heridas y se sienten bien, de modo que es posible que no sepan que tienen la infección. La sífilis puede infectar la vagina, el ano, el pene o el escroto y en ocasiones los labios y la boca. Esta enfermedad puede cursar en distintas fases, y los síntomas en cada una de ellas son distintos. Podemos diferenciar entre sífilis primaria y secundaria. Estos casos se conocen como sífilis temprana y la infección lleva menos de 5 años de evolución. La sífilis terciaria, conocida también como tardía, llevaría más de 5 años de evolución. En el caso de la sífilis primaria, el síntoma principal es el chancro, que se produce en el lugar donde la sífilis entró al cuerpo. Es una lesión no dolorosa que evoluciona de mancha a bulto y posteriormente se ulcera, es decir, forma una lesión abierta. La sífilis secundaria puede producir síntomas variados. Los más frecuentes son las lesiones en la piel, que pueden variar desde manchas simétricas en tronco y extremidades, incluyendo palmas de las manos y plantas de los pies. Puede haber otras manifestaciones como fiebre, dolor de garganta, malestar general, pérdida de peso, etc. La sífilis latente es asintomática, aunque existen marcadores serológicos de la infección. La sífilis terciaria se produce pasado varios años de la infección. Compromete la salud de los órganos vitales, como el corazón, hígado o cerebro, y puede afectar al corazón o al sistema nervioso central. La sífilis congénita se puede transmitir de madre a hijo durante el embarazo y el parto. En el momento del nacimiento puede ser asintomática, y si no se trata, producirá complicaciones en el niño o niña. La sífilis es una enfermedad causada por una bacteria llamada treponema pallidum. La forma más frecuente de adquirir la infección es a través de cualquier tipo de contacto sexual con una lesión sifilítica activa. Otra de las posibles causas de la sífilis es que podría producirse un contagio por inoculación por una aguja previamente utilizada en un paciente infectado o por manipulación de material biológico infectado. Los factores de riesgo son muy amplios. Si una persona es muy activa sexualmente, ya entra en riesgo de contraer la sífilis si no toma las debidas precauciones. Así, los principales factores de riesgo comprenderían tener relaciones sexuales inseguras con más de un compañero sexual o mantener relaciones con personas que tengan múltiples compañeros sexuales. El tratamiento de elección de la sífilis en todas sus fases es la penicilina. También es importante diagnosticar y tratar a las parejas sexuales de la persona infectada. La mejor manera de evitar la sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual es no tener relaciones sexuales. Sin embargo, como esto es poco probable porque la mayoría de las personas las tienen en algún momento de sus vidas, es importante conocer que el uso de protección con preservativos reduce considerablemente las posibilidades de contagio de una enfermedad de transmisión sexual, así como una higiene adecuada.